¿Qué pasa con los Jornales Solidarios? Quiero destacar por un lado el trabajo de los Jornales Solidarios y al mismo tiempo solicitar la colaboración de la población en el sentido de que es fundamental mantener limpio esos lugares. La Junta Departamental hace unos días atrás aprobó un decreto que la Intendencia había enviado ya en el año 2019, en donde se regula, se junta, se disminuyen los plazos de notificaciones y a su vez se incorporan a la regulación de la temática vinculada a los residuos una cantidad de situaciones que no estaban previstas. Esto que tiene que ver con los terrenos validos, con la limpieza de los mismos, que tiene que ver con la recolección de la poda, que tiene que ver con los residuos generados en locales gastronómicos y en tiendas, que tiene que ver con situaciones para la prevención de la EDSGIPTI, que tiene que ver con los lavaderos de autos y de motos que no estaban regulados y que tiene que ver también con las chatarrerías, que tampoco había herramientas para controlarla. Se han disminuido los plazos luego de las notificaciones para que los ciudadanos procedan a limpiar y se han regulado, entre otras cosas, el tema del levantamiento de la poda y están previstas, obviamente, sanciones, sanciones que primero son notificaciones, observaciones y posteriormente son sanciones económicas bien importantes.